A mal tiempo, buena cara y buen humor le pasó a Barack Obama cuando se dirigía en Washington a un selecto grupo de mujeres poderosas, según la revista Fortune. En pleno discurso se cayó el escudo presidencial que siempre cuelga de su atril y esto fue lo que ocurrió. No, 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 no.